Instalación de R en Mac OS. Bien, igual que hemos hecho con Windows, la instalación de R en Mac es bastante sencilla. Simplemente tendremos que pinchar en la sección de Mac OS, de nuestra página del CRAM Project. Lo único que aquí hemos de tener cuidado para saber qué versión nos tenemos que bajar, dependiendo de qué microprocesador tenga nuestro Mac. Recientemente, a mediados de 2020, Apple decidió sacar sus propios microprocesadores. Antes estaba usando Intel. Y a partir de eso, a mediados de 2020, empezó a sacar sus Apple M1 o M2. Entonces, estos nuevos microprocesadores están basados en una tecnología ARM, la cual no es compatible con los anteriores, que eran Intel. Por ello, cuando nos vamos a descargar del repositorio oficial, tenemos que saber si nuestro ordenador es Mac o ARM. Si es Intel o ARM. Si es Intel, vamos a descargarnos este paquete de aquí. Y si es uno de estos nuevos microprocesadores de Apple M1 o ARM, venimos aquí. Una vez que lo instalemos, es simplemente doble clic, se nos despliega y nos aparecería esta consola. Vamos a ver un ejemplo de cómo instalarlo. Bien, estamos aquí en la página de R y aquí nos podemos descargar la versión para Mac OS. Como os decía antes, tenemos aquí dos versiones diferentes que nos podemos descargar. La de ARM o la de Intel. Vamos a ver qué sistema operativo, qué microprocesador tiene, en qué microprocesador está corriendo nuestro sistema operativo. Venimos aquí a la manzanita, pinchamos en acerca de este Mac. Y aquí nos saldrá información del tipo de procesador. Si como este caso simplemente ponen el numerito de gigaherzios o si pone Intel, entonces estamos trabajando con un Intel y nos tenemos que descargar el primer enlace. Si aquí pusiera Apple M1, por ejemplo, o Apple M2, o cuando saquen otras versiones, aquí es lo que dice Apple Silicon Max M1 y mayor, pues entonces nos tendríamos que descargar esta versión. Entonces, ahora vamos a descargarnos esta. Permitimos las descargas. Bien, tenemos aquí. Simplemente lo ejecutamos. Y aquí nos aparecerá la licencia como antes. Estamos de acuerdo con la licencia. La licencia es la misma. El tipo de instalación necesitará 174 megas. Y aquí está. Damos nuestra contraseña. Y ya está completa la instalación. Ahora nos dice si queremos borrar el instalador. Pues lo borramos. Lo movemos ahora. Bien. Ahora podemos ejecutarlo. Vamos a ejecutar un segundo. Vamos a ejecutar R, ¿vale? Una vez que esté instalado, venimos aquí al Launchpad. Vamos aquí. ¿Veis? Se nos arranca la pantalla. Es una consola muy sencillita, como en el otro caso. Aquí podemos ejecutar nuestros comandos preferidos. Podemos hacer los dibujos que queramos, como habíamos visto antes. Luego veremos qué significan estas cosas. Básicamente, nos pone un punto entre otro. Nos pinta dos puntos. Uno en la coordenada 1, 3 y otro en la 2, 4. ¿Vale? 1, 3 y otro en la 2, 4. ¿Vale? Y una cosa importante a diferenciar de la versión de Windows a la de Linux o la de Mac es que la de Mac, cuando instalamos algún paquete nuevo, por ejemplo, vamos a instalar este en ggplot2. Luego veremos qué significa. Lo primero que hace, ¿vale? Le decimos aquí el mirror que queremos. Esto nos lo van a preguntar en todas las distribuciones. ¿Vale? En Mac, Windows o Linux. Pero ahora, en algunos casos, nos puede preguntar, ¿veis? Si queremos instalar desde las fuentes, lo cual necesita compilación, o nos vale que nos bajemos un binario. Esto es, si queréis que se descarguen los paquetes fuentes, se compilen con make y gcc, ¿vale? Porque muchos de estos paquetes en el fondo, para que funcionen bastante deprisa, no están ejecutados, no están escritos en R puros, sino que están escritos en C, y tienen por encima un recubrimiento, una interfaz, para ser llamados desde R. Entonces, si queréis que la instalación sea rápida, escribís aquí no, y ya se os bajan directamente los binarios. Si ahí escribís un yes, un sí, lo que ocurriría es que se os bajaría el código fuente y necesitaríais compilarlo. Se compila automáticamente, pero tendríais que tener instaladas las herramientas de desarrollo, ¿vale? Esta es la única diferencia que hay entre el R en Mac o el R en otros sitios, ¿vale? En Windows, ¿vale? ¿vale? Gracias.